Usted pasa parte de la semana en Madrid. ¿Qué tal eso de vivir en libertad? Libertad o libertinaje, ¿no? Yo creo que Arnaldo Teí lo expresó muy bien en una ocasión y es que la libertad sin dignidad, y la dignidad te la dan los derechos, pues no es libertad, es otra cosa. Es decir, tomar cañas se podía hacer hasta en tiempos de la dictadura. Yo creo que la libertad es no tener que vivir agobiado de llegar a fin de mes, no tener que vivir angustiado porque te pueden quitar la vivienda y sobre todo no vivir con el miedo de que tus hijos y tus hijas puedan tener serias dificultades que tú quizás no has encontrado en tu vida. Para mí eso es la libertad. Para otra gente ya veo que no, que es poder tomar unas cañas y poder pasear libremente por el barrio Salamán Cantín. Y al final es una población palestina. Yo creo que el genocidio que están practicando contra los y las palestinas no puede ser silenciado. Y creo que en la medida en que podamos no solo ser sensibles con el dolor de la población palestina, sino capaces de denunciar la atrocidad de lo que para mí, desde mi punto de vista, es una barbaridad. Con la que viene cometiendo, no ya ahora con los bombardeos, sino durante décadas, el Estado de Israel para con la población palestina, pues tiene que ser denunciada. Ha pasado un año. ¿La reforma laboral sigue sin estar derogada, señor Matute? Pues sí. Yo creo que eso demuestra que en el Estado español los cambios son lentos cuando llegan. Y nosotros seguiremos insistiendo. Firmamos un documento con el Partido Socialista Obrero Español y con Unidas Podemos nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, tenemos palabra. Y desde luego para nosotros ese documento sigue teniendo todo su peso y su validez. Y vamos a seguir insistiendo para que se derogue la reforma laboral. Pero no por una cuestión fetiche, no porque queramos simplemente que se cumpla la palabra, sino porque detrás de ese compromiso creemos que está la posibilidad de dignificar la vida de cientos de miles de personas. En Euskal Herria y probablemente también en el Estado, o probablemente no, seguro, también en el Estado español, dado que la reforma laboral la soportamos o la sufrimos, de igual manera todos los trabajadores y trabajadoras que en la actualidad estamos dentro de este marco, de este modelo del Estado español. Por tanto, yo creo que derogar la reforma laboral es un imperativo ético. Es decir, es necesario que los y las trabajadoras empiecen a no estar o dejen de estar sometidos a legislaciones que se hacen para recortarles derechos, para ensanchar los márgenes de beneficio de las grandes empresas y sobre todo para darles, ahí sí, fíjate, toda la libertad del mundo a los empresarios para hacer todo lo que les dé la gana con los y las trabajadoras. Y yo creo que eso se tiene que acabar. Un Estado que se dice social y democrático de derecho, o que tan pomposamente se autoarroga la condición en su propio texto constitucional de social y democrático de derecho, no debería permitir que los empresarios hagan lo que están haciendo con los y las trabajadoras. Ejemplos cercanos tenemos miles, EPCB, Alestis, Tubacex, los trabajadores de Petronor ahora, ya está bien de que los empresarios puedan despedir a su antojo, incluso sin causa justificada y sin tener que obtener un visado o una aceptación por parte de las autoridades laborales competentes para seguir manteniendo márgenes de beneficio a costa de la dignidad y de los derechos de los y las trabajadoras.